Cuando las acciones, las palabras, los discursos no concuerdan con los hechos, tenemos resultados en ocasiones desastrosos. Hay muchos políticos que obviamente adoran la demagogia, muchos, muchos de ellos. Pero, como le decía, cuando hay personas que utilizan las palabras de manera errónea, tenemos resultados nada favorable ni para ellos ni para la población. Señores y señores, sean bienvenidos. Estamos comenzando un video más de Ruedo Político. ¡Comenzamos! Mi querida familia de Ruedo Político, muchas gracias por estar con nosotros. Como siempre, es un placer enorme el que nos den la oportunidad de llevar la información. Y, por supuesto, el solicitarles que le den ese grandioso like a cada trabajo, a cada video que realizamos. Y, por supuesto, darle también clic a la campanita. Si usted no se ha suscrito, hágalo. Nos ayuda muchísimo a las voces independientes para poder seguir llevándole la información. Y, como siempre digo, agradezco enormemente a toda la gente que a lo largo y ancho de la República Mexicana y también en los Estados Unidos nos hacen llegar sus comentarios. Precisamente en ese buzón en donde usted puede poner lo que piensa, lo que ve y, pues, bueno, lo que estamos vertiendo en este programa, en este video, en este ruedo que día a día le hacemos llegar. Pues vamos directamente a hablar, precisamente, de la alcaldesa Sandra Cuevas, la alcaldesa de la delegación Cuauhtémoc, que ahora arremete contra las personas en situación complicada, en situación de calle. Dice la alcaldesa lo siguiente. Aquí tenemos la alcaldesa. Aquí tenemos la información en donde ella dice que hay personas que no les gusta el orden. La alcaldesa de Cuauhtémoc arremetió en contra de esas personas que están en una situación complicada, situación de calle, o que tienen algún problema. Sumando así otro tipo de escándalos a la ya larga lista que tiene Durante la grabación de un video de su campaña Limpiando Cuauhtémoc Sandra Cuevas, que es obviamente la alcaldesa de dicha demarcación Se expresó para muchas personas de forma un poco despectiva Hacia esa gente que está en la calle Así como hacia algunas personas que tienen problemas con sustancias Estos comentarios volvieron viral su video Y generaron críticas en su contra Críticas bastante, pero bastante fuertes Entonces, pues vamos a ver el video y saber de lo que se trata Aquí está lo que comentaba o lo que comentó en su video La alcaldesa por Cuauhtémoc, Sandra Cuevas ¿Lo tienes? Adelante, por favor, aquí está, adelante Buenas tardes, familia de la alcaldía Cuauhtémoc Los saluda Sandra Cuevas, su alcaldesa Me encuentro en la colonia Doctores Quiero decirles que a partir de que inició este nuevo año Dedicamos una semana completa en cada colonia Iniciamos con la colonia Doctores Quiero exponerles una problemática muy grande que tenemos Son todos aquellos que no les gusta el orden Tenemos coches en doble fila Tenemos muchos negocios que se están desbordando Tenemos personas en situación de calle Tenemos mucha gente que tiene problemas con las adicciones Y vienen y toman las calles Quiero comprometerme con todos ustedes A tener orden en lo que es la ciudad judicial Estamos podando, estamos balizando Estamos ordenando a todos aquellos que venden en la vía pública Quiero comprometerme también a que van a haber cambios significativos Alrededor del mercado Hidalgo Y por supuesto a las afueras del hospital Es mi responsabilidad darles una buena alcaldía Que cada colonia, colonia por colonia Sea distinta para todos ustedes Necesitan seguridad, necesitan limpieza Necesitamos que se vean bonitas las calles Ahí está Necesitamos que se vean bonitas las calles Porque los que están ahí, por supuesto Que afean el... Lo que es la calle, la avenida Lo que es el paisaje Bueno, pues resulta ser que la gente no... Híjole, pues no se hizo esperar las reacciones Por parte de los usuarios del Twitter Y pues quien vieron ese video Por ejemplo, aquí tenemos lo que dijo Carla Carla Escofier Dice, su discurso alarma Habla de que hay personas habitantes de la calle Que toman las calles Luego habla de... De orden y limpieza Como en otras ocasiones Pareciera estar anunciando próximos desalojos También son sus habitantes Y está obligada a garantizar sus derechos Comenta Carla Euciel Medina Dice Que no les gusta el orden Bueno, para poner orden Al comerciante, al automovilista A las personas en situación de calle Primero hay que ordenar las políticas Dejar de mirar de arriba hacia abajo Y adoptar un enfoque de abajo hacia arriba O sea, esto es comprender los problemas de raíz Y buscarle solución No solamente Quitar, desalojar Esconder A esas personas que están ahí Aquí dice Artemisa Quítenme a esa persona En situación de calle Porque no se ve bonita la ciudad Obviamente, pues, mofándose O siendo sarcástica Acerca de las declaraciones De la alcaldesa Dice, es en serio No puedo creer lo que acabo De ver y escuchar Pues son las reacciones Que la gente tiene Acerca de esta situación De hecho Recordemos ese polémico Proyecto del Corredor Turístico-Tecnológico En la Zona Rosa Este, que pretendía El parecerse un poco a Las Vegas Con pantallas LED Tenemos el video Vamos a ver el video De este proyecto Vamos a darle click Aquí lo tenemos ya Adelante, por favor Ahora El fascinante paseo de la Reforma Te conduce hacia el más extraordinario proyecto Que la Alcaldía Cuauhtémoc Trae para ti La seducción y la magia Te envolverán Ubicado en una de las zonas Más emblemáticas Y de mayor trascendencia cultural La Zona Rosa Un corazón latiendo Para alcanzar Su máximo potencial turístico Te ofrece La más novedosa experiencia Para dar impulso A diversos sectores económicos Sumérgete en la aventura Más ambiciosa E innovadora De todo América Latina Transpórtate En una mágica experiencia Única y de vanguardia Que hará despertar Todos tus sentidos El corredor turístico-tecnológico En calle Génova Cuatro mil metros cuadrados De pantalla LED De alta tecnología En un espacio Altamente calificado Por su seguridad Y control sanitario Hay esa parte de este video En donde pues rápidamente La gente dijo Primero antes De poner bonita Esta zona Esta calle Génova Al final de cuentas Lo que se busca Son los servicios Que haya una mejoría Por parte de la alcaldesa De hecho Tras este polémico video Se anunció Que descartaba Completamente El corredor De pantallas Estilo Las Vegas En la zona rosa Obviamente Por todas las críticas Que tuvo La alcaldesa Sandra Cuevas Hizo este anuncio Y dijo Que ha descartado Completamente Hacer esto Al estilo ¿Cómo le llamaban? Fremont Street En Las Vegas Allá en los Estados Unidos Pues bueno Y no solamente Este ha sido Uno de los escándalos O de las polémicas De esta alcaldesa Quien Recordemos El pasado mes de octubre Se hablaba De que Esta nota Precisamente es de octubre Dice Dice lo siguiente Nuevas polémicas De Sandra Cuevas Hace tan solo unos días Salió un video Donde se le escuchaba Decir que no le gustaban Los pobres De hecho Ese video Se transmitió O lo retomó El presidente De la república En una de las mañaneras Luego se detectaron O detectaron Que la camineta En donde se transportaba Usaba placas Del estado de Morelos Y luego Este polémico Video De estilo Las Vegas Del proyecto Estilo Las Vegas Y también se difundió La detención De una persona Por solo estar Protestando O sea En realidad Es una tras otra Con esta Alcaldesa En donde Pues bueno Yo creo que Es bien válido El que tengas proyectos Es bien válido El que Anuncies Tu trabajo Pero Desafortunadamente Para ella Muchas de las cosas Que ha realizado O que ha dicho O como las ha anunciado No le ayudan Narita de nada Mucha gente También por parte De 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 Morena Están descontentos Porque dicen Que hay una relación Muy cercana Con Ricardo Monreal De hecho Dicen que es Protegida O asesorada O hay una relación Muy muy cercana Con Sandra Cuevas Y que todo ese tipo De situaciones Pues tampoco Las ven Muy bien Gente Gente De El partido Morena Recuerden Ustedes Que Sandra Cuevas Es Emanada Del PAN Y que ganó La alcaldía Por la Coalición Va por México Señores Ya se nos acabó El tiempo Muchísimas gracias Rápidamente Esta fue la información Yo le agradezco Como siempre El que nos regale Este like Este poderosísimo Like Al video Y le invito A que le dé click A la campanita Y que se suscriba A esto que es Ruedo político Ya que nos ayuda De manera impresionante Muchas gracias Yo soy el toro Y lo espero En el siguiente video Aquí en Ruedo político Hasta la próxima